Registra una nueva defunción por dengue en Panamá Norte. Kaira Saldaña tiene detalles. Buenas tardes, fue la directora general de salud Reina Roa quien confirmó a TVR Noticias sobre una nueva defunción por dengue. Y esto al parecer se registró en el área de Panamá Norte, específicamente en Las Lajas. Pero también hay otro caso sospechoso en el área de Colón. Y se está investigando una posible segunda defunción en Colón. La población reacciona en el momento, pero necesitamos que esto sea un proceso sostenido. Porque realmente estamos iniciando las épocas más lluviosas en nuestro país. Recordemos que estamos en alerta sanitaria por dengue y se le pide a la población evitar los criaderos de mosquitos. Pero además, si presenta síntomas sospechosos de dengue, debe asistir al médico para evitar complicaciones. Kaira Saldaña, TVN Noticias. Kaira Saldaña, TVN Noticias, 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 TVN Noticias